12 I'm the best that you never had I'm the best that you never had Mira, Daniel, si lo somos en PR Rap, rap Me leo, baby Lo que tú buscas Yo lo tengo Pido otra busca Tú eres la pilota De mi nota Bésame la boca y me besas nalgota Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Me besas nalgota Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Me besas nalgota One night Nena, give me one night Escapaste de tu copa Contraste la que hay Un bella como lo soy Yo no me toco, bye No te te quería pichar Es que no tenía señal Oh, yeah, yeah Esto es pa' que en la pared lo perdas Malo, baby Cambié precio Es un upgrade Es mi roche Si tú me quieres Te doy trabajo Pero conmigo Te pedido Malo, baby Cambié tu vida Es un upgrade En mi cuello Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Niño No le esconde amanta Y hoy no soy ganta Diseño con brillanta Tengo ticket pa' costear Y hoy es que yo te lo voy a dejar De la pared otra huella me llama Y me gusta esa chama No soy el mismo Algo que me choma Conozco ese drama Sé lo que ella trama Empezamos aquí Y terminamos en su cama Ella tiene una fantasía Y quiere que le metas La mía La va Tengo un mensaje Sin leer Que dice que la mate Y la mate Querida Sí ¡Male! ¡Era! 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 Y de la neglect Ya, ustedes siempre son lo mismo, brother. Vamos a tocarle lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? No, no, hombre. ¿Cuál era el nombre de la canción? Vamos a revertir. Vamos a ver. No quiero nada para que te acostumbrara. Pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque él no te hace sorreír. Cabecita hoy yo cuando tú te vas. Pero por tu nega a mí me encanta verte ir. Y ya viste ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Cabecita hoy yo cuando tú te vas. Pero por tu nega a mí me encanta verte ir. Le ríe a Rondo. Con ese tipo tú siempre estás triste. Yo no sé por qué tú te volviste. Te enamoras y yo por la gente. No te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Él no te lo hace como yo. Yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Callao que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami. Tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami. Pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro. Maneguro. Tú eres mi diablo. Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Mi demonia. Te quedas con tu pararonia. Eh, eh, eh. Trabólica. Se viste toda negro gótica. Uh, 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 uh. Una diabla mujer. Y me lame todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo codeína. Y tus nargas son mi heroína. Uh, uh, uh. Baby, tú eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi tema. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y aún estás ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Uh, 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 uh. Mami, no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Esa es purita demencia. La de mala influencia. Porque te hicieron pa' mi preferencia. A tu siruano le mando saludos. No falla que cuando te desnude me quedé mudo. Los que te tiraron fui yo el único que pudo. Dile que yo soy mudo. Me estás encima de mí bailando. Cómo me mira cuando te estoy girando. Bebecita odio, bebecita. Que tengas en el que lo confieso. Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo es un pasaje sin regreso. Y voy a secuestrar con que mañana caiga preso. Y mandarlo a volar. Es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puedes jockear. Esto que tengo aquí tú tienes que probar. Él habla mucho y no sabe cómo mojarte. Esta falta de cariño lo hace solo por mirarte. Tú lo que necesitas un hombre que sepa tocarte. Yo en el fronteo dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir. En la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas. Mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya está ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Lo que te vas a decir. Oh wow, a mí me encanta. Vejala hasta la mente baby. Máritas de las isla. Tres, tíagos. Hey, dímelo, davé, dímelo, davé, dímelo, davé. Dímelo, davé, dímelo, davé. Morá, dímelo ya lo intocable lo iluminati. Dímelo al li ari. Dímelo al li ari. Dímelo, dímelo al li ari. Mambo king, mambo king. Morá, dime hyper. Dímelo,iony. Ioni. Morá, dímelo a dios los intocables. El avión. Yo, 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 yo. Sabes cómo hacer que yo me ponga bien loco Me desespero y que le caiga a su casa Desnuda me envía fotos Le agarro la nalga y se moja Sin panty con falda Pa' que la coja El primero que la puso a fumar Le se fui yo Conmigo empezó a usar Gucci pra Louis Vuitton Le agarro la nalga Y se moja Sin panty con falda Pa' que la coja El primero que la puso a fumar Le se fui yo Y empezó a usar Gucci pra Louis Vuitton Te puedo decir conmigo fue que perdió su inocencia Pa'l mundo era buena y yo era la mala influencia Pero la cosa cambió La chamaquita creció Ella no enrola, ella no prende Y hasta fuma más que yo Y es que ella nunca me cela Pero pa' chingar si no responde pelea Conmigo no es solo pa' pasar el rato Me quiere de fijo Pero sin contrato Tiene un par de amigos Tiene un par de gato Pero conmigo es que ella rompe los platos Ey, yo le doy mi tarjeta pa' que ella escoja Solo te miro y ya te moja todo Así no lo dejo adentro Ella se enoja Me metí media rola y te dejé roja Gucci en tu piel Y en tu piel Jimmy Choo Diamante amarilla Pikachu La muñeca y el cuello como ilú Y ese culo me va a joder en la salud Le agarro la nalga Y se moja Su panty con falda Pa' que la coja El primero que la puso a fumar Le se fundió Conmigo empezó a usar Gucci Pa' luego Le agarro la nalga Y se moja Su panty con falda Pa' que la coja